Ana, vente para acá, es que si no, no voy a poder coger... ¿Cómo se presenta el año? Pues la verdad que el año, muy contenta, se ha empezado ahí muy bien el 2012, con ilusión, hoy con este premio de AL, estoy feliz por el premio, el 25 de febrero empezó la gira de este disco, empezar el 25 de febrero en Granada, o sea, con muchas ilusiones, con proyectos, contenta y caminando. Un 2012 que ha empezado muy bien, ¿no? Ha empezado muy bien, la verdad es que sí, lo poco que llevamos de año va muy bien. ¿Y además de la música, Maya, tienes algún proyecto? La verdad que estoy muy volcada en mi trabajo, estoy absolutamente volcada en el disco, y eso es lo que me ocupa la mayor parte del tiempo y del corazón. ¿Y del corazón? Y del corazón también. La música. Vamos a preguntarte, ¿has podido hablar con Gonzalo? Me imagino que sabrás que Concha García Campoy está enferma, ha tenido que dejar la tele por un tiempo, Gonzalo estaba muy unido a ella, no sé si has podido hablar con él para saber cómo se encuentra ella, o no has hablado con él. La verdad que yo sobre todo quería mandar un beso enorme a Concha, que es una mujer maravillosa, maravillosa. Es encantada, le deseo toda la fuerza del mundo que la tiene, todo el ánimo del mundo, va a salir bien, va a salir bien. Y sobre todo eso es lo que quiero transmitir, un beso inmenso y toda la fuerza del mundo para Concha. En este 2012 que te va tan bien, ¿te conformas solo con que te vaya bien profesionalmente o te gustaría...? Eso no está nada malo, o sea, ya con que algo vaya bien, con que algo me vaya bien es suficiente. No, no, yo estoy muy bien como van las cosas, trabajando mucho mantengo la ilusión, el espíritu, las ganas, el día a día y la verdad que fui muy contenta. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese premio. Gracias a vosotros.